Antes de empezar el programa esta noche le pido perdón a nuestros panelistas 24 horas de noticias en SDN, Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Reinaldo Pared Pérez habla Donde estas organizaciones le plantearon al presidente del PLD que trajera este punto a la reunión del Comité Político fue aireado, fue analizado, fue discutido y debo informarle a nombre del Comité Político del PLD que este alto organismo de dirección política no tiene ningún tipo de reparo en escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que tengan algún tipo de planteamiento ya sea sobre la ley de partidos políticos, ya sea sobre el proyecto de ley electoral o cualquier planteamiento que esté relacionado con la vida institucional de la República Dominicana y efectivamente eso se lo plantearemos en la reunión que sostendremos en esta semana a Monseñor Agrippino Núñez en la comisión que coordina el compañero Rafael Abulquerque para manifestarles que el PLD no tiene ningún tipo de reparo en recibir cualquier tipo de inquietud de las organizaciones de la sociedad civil Asimismo se acordó que para la próxima reunión del Comité Político que deberá hacerlo el día 3 de octubre alrededor de 8 proyectos de reglamento elaborados por dos comisiones que fueron estructuradas en la última reunión se han conocido por el Comité Político previo a una reunión que deberá convocarse al Comité Central porque de acuerdo con los estatutos del PLD el Comité Central es quien aprueba o no las disposiciones reglamentarias que tiendan a normar algún planteamiento o algún aspecto de la vida partidaria y orgánica del PLD y finalmente ya al término de la reunión y tomando como base un artículo publicado por el presidente del PLD en el día de hoy en el listín diario nosotros acordamos también condenar lo que fue la decisión del Senado brasileño de destituir a la presidenta Dilma Rousseff de Brasil el PLD como partido progresista y democrático de América Latina condena de manera enérgica lo que fue toda estrategia revestida de institucionalidad a que fue sometida la presidenta de Brasil, la señora Dilma Rousseff eso fue lo que de manera informal estuvimos planteando tratando en el día de hoy ¿no tocaron los concernientes a las sanciones al dirigente del PLD? eso se verá en la próxima reunión porque hay un proyecto de reglamento que deberá conocerse dentro de los ocho reglamentos que va a someter la comisión que coordina la compañera Alejandrina Germán ¿pero esto sería retroactivo, secretario? ¿cómo? ¿de aprobarse esos reglamentos, las sanciones serían retroactivas? no, tendrán que llevarse a cabo todos los juicios de manera como lo establece ese proyecto de reglamento secretario, en otro año a los senadores del PLD básicamente después que habló la señora Mateo se le ha estado criticando por este incremento salarial como presidente del Senado ¿le habló con el Comité Político? ¿tocó ese tema aquí? ¿o qué va a pasar? ¿qué pasó? no, no fue tocado no fue tocado para nada en el Comité Político del PLD y sobre ese particular nosotros nos remitimos a las opiniones expresadas por el compañero Manuel Ramón Ventura Camejo quien es el ministro del Ministerio de Administración Pública señores, muchas gracias gracias compañero gracias por participar bueno, ahí están las palabras de Reinaldo Pared Pérez secretario general del Partido de la Liberación Dominicana